¡Hola niños! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a aprender la letra L. La letra L suena L. Y al juntar su sonido con el de las vocales que ya conocemos, suenan de la siguiente manera. La Le Li Lo Lu ¿Ves que fácil es aprender nuevas sílabas? Ahora vamos a repetirlas. La Le Li Lo Lu Intentemos leer las siguientes palabras. O La O La Ola Lo La Lo La Lola Lo 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 Ma Lo Ma Lo 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 La, me, lame, mi, el, miel, li, o, lío. Ahora que ya conoces más palabras y que sabes las sílabas la, le, li, lo, lu, ¡vamos a cantar! Vamos a aprender la letra L, la, le, li, no, lu, escucha tú la E y las vocales, la, le, li, no, lu. La E se va de paseo por la A, estando juntita suena la, 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 la. La E se fue a jugar con la E, los pajaritos dicen le, 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 la, le, li, lo, lu. La E y la I se perdieron por ahí, perdidas juntitas suena, li, 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 li. La l y la o, facilito la encontró, tomadas de las manos soy la lolo lolo, la l y la u, bailan locos como tú, con las manos arriba soy la lolo lolo La lelí lo lú, la lala la lelí lo lú, la lelí lo lú, la lelí lo lú La lelí lo lú, lolo lolo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!